Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo, ya lo ves, hoy voy a probar la nueva Volkswagen Multivan y si piensas que es el mismo modelo de siempre pero con un nuevo diseño te diré que sí pero no, es evidente que cambia en lo estético pero sobre todo se renueva por completo en sus entrañas. ¿Quieres saber a qué me refiero? Acompáñame y te lo cuento al detalle. No te voy a hacer esperar más para contarte la gran novedad de esta nueva Multivan y es que por primera vez se basa en la plataforma modular MQB del grupo Volkswagen, sí, la misma que utiliza el Volkswagen Golf pero evidentemente adaptada, estirada para un modelo de estas características. En las generaciones anteriores se basaba en la plataforma T que es la misma de la Transporter, la Caravelle también la utilizaba en la Multivan y la propia California ahora estos dos últimos modelos se desligan y pasan a utilizar la MQB y eso tiene sus consecuencias como luego te voy a contar en el apartado dinámico pero también en tema tecnológico y sobre todo eso ha hecho posible poder montar por primera vez una versión híbrida enchufable que es esta que tenemos aquí precisamente, un modelo muy interesante y no sólo porque cuente con la pegatina cero de la DGT. Pero antes de continuar una aclaración importante, Volkswagen se refiere a este modelo como nuevo Volkswagen Multivan y no como Volkswagen T7, sí es la séptima generación y hasta ahora todos los modelos precedentes eran Volkswagen T1, T2, T3, T4, T5 y T6 pero no verás que utilicen ese T7 para este nuevo modelo porque esa es una denominación comercial que tiene registrada Volvo para sus motores. Pero no me enrollo más, vamos a conocerlo al detalle y lo primero es lo que te cuento, son sus dimensiones. Hay dos versiones disponibles y no, no es una de batalla corta y la otra de batalla larga, la distancia entre ejes siempre es la misma, concretamente 3.124 milímetros pero sí que hay dos posibles longitudes de carrocería con mayor o menor voladizo trasero. La corta que es esta mide 4.973 milímetros y la larga 5.173, cuyo voladizo posterior crece 200 milímetros, el ancho es de 1.941 milímetros y mide 1.907 milímetros de alto. Por tanto como referencia te confirmo que es más baja, más ancha y más larga que la anterior T6. En cuanto al diseño lo que más cambia es precisamente el frontal, como ves nuevos faros más estilizados, más de turismo, son siempre LED, opcionalmente como estos pueden ser IQ Lite, esta línea lumínica que los une en el centro que llama bastante la atención, también esta parrilla en el mismo color de la carrocería que parece que todo se fusiona, un capó más largo también con más de turismo o como aplanado en esta parte alta y desde luego llama mucho la atención porque la gente lo mira bastante. Si continúo por el lateral lo primero que me encuentro son nuevos modelos de llantas, desde el modelo básico que son de 16 pulgadas hasta el Style que es este, el más alto de la gama, que vienen de 18, pero en el lateral sobre todo lo que más llama la atención son estas dobles puertas correderas súper prácticas y en la zaga como ves ocurre lo mismo que en el frontal porque los pilotos cuadrados de la generación anterior se han sustituido por estos más alargados, también más de turismo y que también cuentan con tecnología LED. Un último detalle, esta pintura bicolor que tan de moda se está poniendo no es de serie, cuesta 3.200 euros. Paso al interior y te cuento cómo es. Antes de entrar te quiero enseñar que ahora, como ves, no hay que escalar tanto para subirse al asiento, eso es algo que también se debe a la nueva plataforma y se agradece la verdad porque entrar y salir es mucho más cómodo. Una vez aquí compruebo que pese a ser una furgoneta, el volante no va demasiado plano o tumbado, sino más bien enfrentado a mí, al conductor, y es más bien entonces como en cualquier otro turismo. El asiento, eso sí que por cierto son Ergo Confort, como puedes ver aquí, va muy elevado con la espalda recta y esa posición sí que es muy furgonetera, pero eso, en mi opinión, no es precisamente malo. Te invito a que hagas un viaje largo sentado en esta posición y verás que es realmente cómodo. Materiales, te comento sobre sus calidades, los ajustes y empiezo hablando de los asientos, me gusta mucho cómo están trabajados, se les nota con calidad, son de alcántara en la parte central y de cuero en los laterales, esta zona que tiene un trato más exigente, está bien que sea de cuero, también los reposabrazos que van a tener un trato más duro, más apoyo, más roce. Puede que haya quien opine, eso sí, que tiene demasiado plástico duro y es así. Las furgonetas de Volkswagen siempre han tenido plásticos duros, eran derivados de vehículos comerciales y son plásticos duros porque supuestamente se van a hacer viajes largos y van a tener trote y roces, así que que sean plásticos duros está bien porque soportará mejor ese trote. Sí que sería deseable quizás que tengan plásticos engomados aquí en la parte alta del salpicadero porque no lo tiene, es plástico duro también, pero bueno, como digo, aguanta bien el trote y además han hecho un esfuerzo incluyendo aluminio cepillado en esta zona y este material así con un diseño un poco diferente para la guantera superior. Eso sí, en cuanto a ajustes, muy bien, no hay holguras, todo encaja perfectamente, tampoco hay rebabas ni siquiera en las zonas más alejadas del tacto, así que en cuanto a materiales, pues bueno, puede que haya quien desee algo más de calidad, pero creo que no está mal trabajado. Momento ya de hablar de tecnología y este es precisamente uno de los puntos en los que pienso que podría tener cierto margen de mejora. No obstante, mejora ya existe. El hecho de que se base en la plataforma MQB le permite incorporar el último sistema operativo de Volkswagen y también las nuevas pantallas digitales, digital cockpit en el cuadro de mandos y pantalla principal de 10 pulgadas, pero ¿por qué digo que podría mejorar? Porque todo es táctil y eso no me termina de gustar. El volumen, por ejemplo, se maneja a través de este conmutador táctil que hay en la parte baja de la pantalla y no mediante la clásica ruleta de Volkswagen que funcionaba a las mil maravillas. El climatizador también te obliga a pasar por el sistema operativo, tienes que presionar este botón y ya activarlo, moverte, por cierto, tiene para la segunda fila, eso está muy bien. O también se maneja de manera táctil el sistema de luces que está ahí detrás, escondido detrás del volante y no termina de ir fino. Al menos en este modelo se mantienen los botones físicos en el volante para el volumen y manejar el digital cockpit y otras funciones y eso está bien. También está bien que viene de serie con Android Auto, como podemos ver aquí, o con Apple CarPlay y con dos tomas USB que tenemos escondidas aquí en la parte baja. Pese a estos pequeños inconvenientes del nuevo sistema operativo, también hay que decir que es cierto que enseguida te haces a su manejo y es intuitivo de utilizar y esa es una parte buena. También es una parte buena que incluye ahora más asistentes a la conducción, como vemos aquí, control de cruzor adaptativo, limitador de velocidad, lane assist, side assist, muy completo en ese sentido y la verdad que mejora la seguridad y en ese sentido nunca hay que escatimar. No obstante, en mi caso debo hablar de un funcionamiento mejorable de los sistemas de proximidad del sistema de ayuda al aparcamiento. Es un problema que yo creo que es asociado exclusivamente a esta unidad. Ya me ha pasado con algún otro modelo del grupo Volkswagen y en principio es tan fácil como resetear ese fallo en la centralita y desaparece. Pero bueno, me refiero a que cuando das marcha atrás, en alguna ocasión, no siempre ni mucho menos, detecta algún objeto que en realidad no está ahí y el coche para evitar un impacto te frena y te asusta. Siempre es mejor que te frene y te asuste antes que lo roces, pero bueno, como te pega ese susto no quiero dejar de destacarlo y ya te digo, no es algo grave y en principio con resetear el sistema quedaría solucionado. Tampoco quiero dejar de mencionar los huecos portaobjetos que siempre son importantes cuando hablamos de una furgoneta. ¿Por dónde empezar, por ejemplo? Mira, aquí dos huecos porta latas, un hueco adicional en la parte trasera para dejar la cartera o las llaves, por ejemplo, el cargador del móvil en la parte alta del salpicadero, este hueco adicional, doble guantera, la principal y esta más pequeña de la parte alta y en las puertas también bastante espacio. Hay como una bandeja a media altura para que no te quede tan abajo, donde se pueden dejar también cartera, móvil, lo que quieras y en el hueco inferior una parte delantera más pequeña quizás para documentos y atrás aquí tenemos esta basurita que puedes añadir y hueco para botellas grandes. Y por último quiero mencionarte este mobiliario central que no es de serie, es opcional, cuesta 740 euros y que es muy polivalente. Te lo muestro. Aunque este módulo central se puede utilizar como consola porque tiene huecos porta latas en la parte delantera y aquí y para botellas grandes en esta zona trasera, he venido a la segunda fila para explicártelo. ¿Por qué? Porque es que tiene una doble función, se puede mover a través de los raíles centrales y utilizarlo como mesa para la segunda fila. Aprietas este botón central, se eleva, surgen nuevos huecos en la parte inferior para meter botellas siempre que esté elevado y puedes desplegar esta doble mesita. De esta manera cuando estás parado lógicamente puedes utilizarlo para echar una partida de cartas, para comer, para lo que quieras. Lo único que es que desde mi punto de vista tendría más sentido si a los asientos se les pudiera dar la vuelta. Te lo explico porque en realidad sí que se puede pero en esta configuración de butacas no te deja. Ahora te explico por qué. Te decía que lo lógico sería poder darle la vuelta a los asientos si se puede. Vemos cómo plegamos primero el respaldo, si no, no, no te deja sacarlo de los raíles, tiramos de esta cincha roja que hay en la parte trasera y ya lo tenemos fuera. Le damos la vuelta, apoyamos cuidadosamente para no rayar el suelo, buscamos el raíl, ahí lo tenemos. Ya lo tenemos dado la vuelta para levantar el respaldo, tiramos en este caso de la cincha negra pero con este tipo de butaca no te deja pasar de esta posición, porque también tiene su explicación. Este nuevo multivan tiene los cinturones de seguridad en los montantes laterales y no van incorporados en el propio asiento como si ocurría en la Volkswagen T6. Eso también tiene su lado bueno y su lado malo. El malo es lo que te estoy diciendo que al no ir incorporados con esta butaca que no tiene el cinturón en el propio asiento no te deja ponerlo así por seguridad. El lado bueno es que pesa menos como no lleva el sistema del cinturón de seguridad pues pesa menos y transportarlo. El peso en concreto por cierto lo he mirado y es entre 23 y 29 kilos. Digo entre 23 y 29 porque este asiento es más ancho, tiene reposabrazos, los de atrás no, estos son más ligeros. Pero esa es la parte buena, moverlo, modificar la configuración, dejar los asientos en casa. La parte mala es que al no ir incorporados no puedes ponerlo en este modo salón como se haría en una camper con este módulo de mesa central para utilizarlo y echar una partida de cartas, toda la familia, que sería realmente divertido. Esa configuración tipo salón sí que es posible pero deja que te cuente todas las opciones de asientos que ofrece y así lo entenderás mejor. De serie viene como esta versión que estamos probando, es decir, dos asientos siempre delante, dos en la segunda fila y en este caso tres en la tercera fila. Lo grande de esta configuración es que hay raíles en el suelo a lo largo de toda la zona de carga, eso te permite una modularidad espectacular. En mi caso yo lo he probado, incluso puedes retirar por completo los asientos de la fila central, pasarlos a la tercera, moverlos de la tercera hasta la central, quitar el de medio si es que vas a viajar por ejemplo en invierno con esquís y meterlos a lo largo o con bicicletas. Es una configuración genial y que te permite muchas opciones siempre que tengas hueco en casa para dejar algún asiento. Hay otras opciones que puedes pedir de fábrica, incluso te ahorran algo de dinero en la factura final porque ya que te ahorras algunos asientos sobre los 250 euros si haces esta configuración que es de 2, 1 en la central y 3 en la trasera, 250 porque te quitan una butaca al completo. Hay otra opción que es de 2, 2 y 2 quitando la plaza central también, también te ahorras algo de dinero. Y por último está esa configuración de la que te hablaba que es de 2, 2 y 2 pero con estos asientos centrales con cinturón de seguridad incorporado en el propio asiento que ya sí que te deja ponerlos al revés que yo creo que es una configuración más adaptada para empresas cuando necesitas viajar y trabajar en el coche. Para familias bueno también te da ciertas opciones pero para eso quien necesite esas opciones tan de ocio quizás estén pensando más en la California que por cierto llegará también basada en esta misma plataforma MQB. Cuando llegue tendrás una prueba en nuestro canal. La sensación de amplitud como ves en todos los casos es enorme no sólo porque de verdad hay mucho hueco sino porque en este caso cuenta con techo panorámico y eso mejora la sensación de espacio. Fundamental también como es lógico hablar de su capacidad de carga del espacio disponible en el maletero y como ves lo he desmontado por completo para que veas que aquí pueden caber hasta 2.780 litros. Impresionante el hueco también la distancia más de 2 metros de longitud para que cargues todo tipo de objetos y otro dato que te quiero dar de esta posición es que son 580 milímetros sólo de altura del borde de carga lo que te facilita muy mucho a la hora de meter objetos voluminosos y pesados. Con dos filas de asientos montadas la capacidad es de 1.400 litros y si dejas las tres filas de asientos en su posición convencional se reduce a sólo 380 litros pero en este caso esta capacidad se limita hasta esta pequeña bandeja de carga que incorpora de serie. Momento ya de hablar de los motores y antes de arrancar hago un pequeño y rápido repaso a todas las mecánicas disponibles para esta nueva multivan. El modelo de acceso es un 1.5 TSI de 136 caballos que se me antojan un poco escasos para un vehículo de estas dimensiones. Luego está el 2.0 TDI de 150 caballos mucho más apropiado por sus 360 Nm de par. Por encima está un 2.0 TSI de 204 caballos y finalmente este e-hybrid. Me pongo ya en marcha para hablarte de su mecánica y su comportamiento. Bueno pues ya me he puesto en marcha y lo primero de lo que te quiero hablar son de las cifras de esta versión híbrida enchufable de la nueva multivan. Tiene un conjunto mecánico formado por un lado por un motor gasolina 1.4 turbo de 150 caballos al que se une un eléctrico de 85 kilovatios que son 116 caballos. Este motor eléctrico se nutre de la energía almacenada en una batería de 13 kilovatios hora de capacidad útil. Es una batería más o menos pequeña y que por tanto se recarga en poco tiempo. En una toma de corriente en un enchufe de 3,7 kilovatios tarda solo tres horas y media prácticamente en cargarse al 100%. La potencia total del conjunto es de 218 caballos. Tiene 350 newton metro de par lo que le da bastante empuje desde el principio y la autonomía en modo 100% eléctrico, la autonomía teórica me refiero es de 51 kilómetros. No está mal pero es que la parte buena es que en esta prueba he comprobado que es bastante real. Con una carga completa el ordenador de viaje incluso te indica 56 kilómetros de autonomía teórica y yo con una manera de conducir bastante relajada he llegado a hacer incluso 46 kilómetros por tanto se acerca bastante a esa cifra prometida y eso supone como ya te venía contando antes bastante ahorro en el coste por uso. Prestaciones, también te voy a hablar de ello, voy a hacer mi ya casi tradicional prueba de aceleración que suelo hacer en todas mis pruebas para que lo veas en directo y ahora te cuento los datos que he obtenido en pruebas previas. Para ello me he detenido, pie izquierdo al freno, acelerador a fondo. Se nota la ayuda del motor eléctrico y como esos 150 caballos le dan un buen impulso pero te cuento los datos como te decía que hemos obtenido en pruebas previas 0 a 100 9 segundos justos no está mal para ser un coche tan grande. Recuperaciones, pasa de 60 a 100 en 4,7 segundos y de 80 a 120 que me parece un dato más destacable en 6,2. Es un dato más destacable porque te habla de lo fácil que te puede resultar adelantar en carreteras como esta en la que estoy yo ahora mismo de un único carril por cada sentido. Como te digo, prestaciones que no son las mejores del mundo pero bastante buenas para un coche tan grande y pesado como esta nueva Multiband. Y si es importante siempre tener en cuenta las prestaciones, mucho más el consumo sobre todo en una versión electrificada como esta. Precisamente el consumo cuando ya conduje este mismo modelo hace unos meses para una prueba en la revista fue uno de los puntos que más critiqué. Bueno, que destaque negativamente porque tampoco fue una crítica despiadada. Me refiero, el coche está muy bien con la batería llena en el día a día. El gasto es nulo porque vas siempre o casi siempre en modo eléctrico, pero en aquella prueba lo que decía es que cuando se agotaba la batería el consumo se elevaba. Claro, fue una prueba en nuestro recorrido habitual que mezclamos mucha carretera, ciudad, autopista y el consumo se fue por encima de los 8 litros, 8,4 o 8,6 si no recuerdo mal. Pero en esta prueba he tenido ocasión de hacer muchos más kilómetros, kilómetros por autopista, que serán los que realicen mucha gente. También alternando carreteras de este tipo como la que voy ahora, más comarcales. Y he logrado un gasto medio de sólo 7,6 litros, que me parece realmente bajo, un gasto siempre en velocidades legales. Así que aquel punto negativo que vi en su momento, desde luego en esta prueba mucho más larga, ha cambiado por completo mi opinión. 7,6 litros me parece un muy buen dato para un coche tan pesado como este y tan grande porque pesa, según la ficha técnica, 2.200 kilos. Así que muy buen dato, se nota desde luego que ha mejorado el coeficiente aerodinámico respecto a la T6. Momento ya de hablar de sensaciones de conducción, del dinamismo, de cómo se comporta en el asfalto. He podido conducirlo, como te digo, en ciudad, en carreteras nacionales, autopista. Lo que destaca, desde luego, acostumbrado a ser un coche que tradicionalmente utilizaba robustos motores TDI, ahora mismo es el silencio de marcha. En la mayoría de las situaciones, siempre que vas en conducción relajada, tira del motor eléctrico y o va en completo silencio o cuando se activa el motor gasolina, la rumorosidad también es realmente baja. Hemos podido medir unos decibelios de sólo 62 decibelios cuando vas a 100 kilómetros por hora, que es muy bajo. Cambio. Para hablarte de más cosas respecto al comportamiento, el cambio es DSG de 6 velocidades. Ya sabemos que el DSG no es el cambio más sensible cuando maniobras a baja velocidad, pero en zonas como esta, la verdad es que ni te enteras, te olvidas del pedal del embrague y, sobre todo, yo creo que es muy bueno apostar por este tipo de transmisión porque con estos coches, en alguna ocasión, en viajes de fin de semana y de ocio, te adentras en zonas más escarpadas y en pendientes. La verdad es que olvidarte del pedal del embrague con un coche que pesa tanto y tiene tamaño, a la hora de maniobrar, facilita mucho las cosas. Respecto a su dinamismo, hay que decir que es un coche que va más asentado que antes, más por su sitio, y en eso se le nota también que es más turismo, menos furgoneta. Los cambios en la plataforma, desde luego, afectan muy positivamente en este sentido, como ya te avanzaba al principio. Es un coche con un guiado más preciso. Evidentemente, es un coche alto, pesado y eso en las curvas también se nota. La suspensión, además, tiene un tacto suavecito. No se trata de crear un coche aquí deportivo, ni mucho menos. Es decir, que si te pasas de optimista al entrar en zonas de curvas, como esta a la que voy a llegar yo ahora mismo, pues lo que puedes encontrar son evidentes subvirajes. Hay que tener en cuenta lo que se tiene entre manos, que es, como te digo, un coche grande y alto, y por tanto, lo recomendable cuando viajas con este vehículo, es tomarte las cosas con calma. Aquí lo tenemos, una zona de curvas, simplemente se trata de adaptar la velocidad, incluso en paellas tan cerradas como esta, el coche entra muy por su sitio, eso sorprende. Si entras con una velocidad adecuada, apenas muestra casi balanceo, o sea, simplemente se trata de saber lo que se tiene entre manos. No tiene un tacto tan preciso como monovolúmenes, que ya están prácticamente desaparecidos, pero, como te digo, se le nota una conducción más de coche normal, más de turismo, no tan furgonetera. Mira, a ver, incluso en este tipo de paellas. Muy bien en ese sentido. Otra cuestión que debes de tener en cuenta, y que sí que afecta, también la recuerdo ahora, precisamente aquí, al encarar estas paellas tan cerradas en subida, es que el radio de giro es bastante amplio, son 12,1 metros. Cuando vas en marcha, aunque sean zonas cerradas como estas, no se nota tanto. Donde sí que lo vas a notar, es a la hora de aparcar, porque además es un coche de casi 5 metros. Por suerte, todas las versiones, desde la más básica, vienen equipadas con cámara de visión trasera, y si vas subiendo en los acabados, incluso viene equipado como esta unidad, con visión perimétrica, cámara de 360 grados, que es una gran ayuda, ya te digo, debido a ese amplio radio de giro y a su tamaño. Momento ya de hacer un resumen final, una valoración de lo que me ha parecido esta nueva Volkswagen Multivan. Esta versión e-hybrid está disponible como poco desde 56.180 euros, y súmale 1.700 si quieres la versión larga. En acabado style, como este que tenemos aquí, y con un equipamiento tan completo, la factura sube a más de 70.000 euros. Por tanto, no podemos considerar ya la Multivan como un vehículo comercial derivado para usar con pasajeros, sino que por su precio, rivaliza más con modelos sub-premium de gran tamaño. Este es el primer Bugi, además, que está disponible en versión híbrida enchufable. Eso es una gran ventaja en el día a día, porque ahorras mucho en el coste por uso. ¿Me lo compraría antes que el tradicional motor TDI 2.0? Pues no lo descarto, la verdad, porque el 2.0 TDI está disponible por un precio que es muy similar, tan solo 200 euros más económico, y declara un gasto de 6.5, es decir, no mucho menos que este, y en cambio en el día a día el gasto no es nulo, porque en el día a día con este vas casi siempre, por no decir siempre, en eléctrico. Además, debes de aprovechar la oportunidad, porque ya no habrá una Volkswagen T8. El siguiente modelo es el ID Bus 100% eléctrico. Por tanto, si quieres un Multivan con motor de combustión, con unos raíles en el suelo, que te permiten una modularidad tan buena, en el Bugi ya no hay raíles en el suelo, sino que es una banqueta corrida y asientos fijos, debes de aprovechar esta oportunidad de hacerte con un Multivan con motor de combustión, ya sea TDI o híbrido enchufable. A mí personalmente me parece que el híbrido enchufable es una gran alternativa y creo que sí que me lo compraría. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo conmigo? Déjanos tus comentarios y danos un like si te ha gustado este vídeo. Suscríbete para que te llegue un aviso siempre que subamos un nuevo contenido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!